quiero una pregunta cuánto tienes de cintura mi hermosa tú como cabes dios mío es que de verdad una barbie, una barbie en verdad no sé cuánto mido en la cintura me he bajado de peso en estos últimos días creo que por el traje y todo eso pero me siento muy bien espectacular pero espectacular, es más uno ve la televisión y todo pero ahora estoy viendo este y digo esta niña tú come este que voy a ser muy honesta yo como de todo yo como de todo, de todo, de lo puro a mi me encanta la comida peruana a mi me encanta todo tipo de comida pero también tenemos papá y nosotros tenemos mis barates peruanos en Estados Unidos entonces la comida para mí es de todo, entonces yo como de todo de todo de verdad y hace ejercicio y todo sí, es así con vino, con comer y también ejercicios bueno cuando despertaste los ojos y viste la corona al ladito de tu cama ¿qué pensaste? me desperté y te lo juro que dije que es verdad, esto es un sueño, todavía no lo creía te lo juro, entonces ya haciendo mi maquillaje, ya estaba como que asimilando todo por fin y dije wow, tengo sin palabras, estoy wow, en shock, wow, el esfuerzo, la meditación sigue, 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 never giving up, pays off pays off Miss Universo, el sueño de toda reina de belleza e ir a la competencia de Miss Universo ¿qué expectativas tienes para Miss Universo? ¿qué va a pasar con Perú en Miss Universo, señores? yo quiero romperla, yo quiero hacer todo de mí a dejar nuestro Perú en alto completamente como hizo Janet, como hizo Lucia, como hizo todas mis reinas que han cumplido un papel espectacular la valla está muy alta, de verdad, muy alta pero creo que preparándome muchísimo hasta diciembre lo voy a hacer espectacular espectacular, tú me dices a mí que ese era tu sueño sí o sea que tú lo ibas a lograr, así te tocara venir ya me dijo yo, así yo tengo que venir 10 veces, así se cansen de mí ¿te acuerdas? yo les dije, I'm so sorry chicos, ya sé que están cansados de verme y lo que falta no, a mí me causó mucha gracia cuando me dijo, mira William, yo estoy cansado de verme la cara al contrario nos encanta ver esta cara hermosa de esta mujer peruana que demuestra que los sueños se pueden pero con constancia, disciplina, dedicación y esfuerzo porque no es que te llego solo porque te digo una cosa, esta edición de mi perú estuvo súper rendidísima sí había todas las chicas, todas las chicas que he conocido porque cada año que hago en mi estudio, porque es mi tercera vez conozco a las chicas y esta competencia se pone fuerte, menos fuerte, menos fuerte cada año y este año espectacular las chicas, te agradezco con todo corazón hemos tenido un bond espectacular nos hemos conocido y de verdad estoy agradecida con todas las chicas que de verdad al final todos me abrazaban me sentía como que un orgullo no saben como explicar y finalmente porque ahora la están pidiendo aquí le cuento algo, un secreto por unanimidad de todo el jurado fue elegida Camila Escribens te felicito mi amor y eso me enteré ayer en la noche estaba en shock por unanimidad señores todo el mundo votó por Camila Escribens tenemos reina peruana mi gente a lo vivi Camila gracias por todo felicidades y nos vemos en Miami y en El Salvador gracias